Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy muchachas, vamos a estar limpiando mi closet a fondo. Quiero hacer una buena limpia, quiero sacar un montón de cosas que no uso, número uno, y preparar otras que quiero usar, pero a la hora de la hora no las usas o porque están arrugadas o porque tienen bolitas. Ustedes saben que en ocasiones las prendas, ejemplo los pantalones, los leggings, suéteres de esta parte, les salen como esas bolitas, entonces voy a estar limpiándolas para poder aprovechar al máximo todas las prendas de mi closet. Aparte tengo muchas cosas que la verdad no uso en mucho tiempo, no sé si ustedes como yo tienen cosas para cuando enflaquen, otras para cuando engorden, necesito sacar cosas que no me quedan principalmente porque siento que es con lo que batallo más, que a la hora de salir no uso, me voy a estar midiendo ropa porque quiero ver si me quedan y si no me quedan, pues sacarlas. Manos a la obra. Quiero agradecer a Zloan por patrocinar este video, quiero compartirles estas herramientas que son primordiales en un closet, este es un steamer, es una maquinita súper práctica para remover arrugas en la ropa, para que esté lisita, que no parezca que la ha mascado un burro, ustedes saben. Y lo que me encanta es que es súper práctica, a lo mejor hasta para viajar la puedes llevar, miren, es muy pequeñita y de verdad sí tiene potencia, simplemente este es el tanquecito de agua que tiene, lo llenas de agua, lo conectas y en unos segundos comienza a sacar el vapor y esto se pone caliente. Esa es una de mis herramientas que voy a estar utilizando. Esta vaporizadora, muchachas, viene con el cable bastante largo en mi opinión, lo que me gusta bastante y otra cosa es de que instantáneamente que la conectas 25 segundos ya está lista para poder utilizarse. Así de fácil y rápido. Remueve pliegues y arrugas tan rápido de cada prenda y cuidándola que es lo más importante. Les comentaba que me gusta el tamaño porque es fácil de llevarse a todos los lugares, si vas a viajar, portátil, padrísima para utilizarla en tus viajes. Trabaja súper bien en todas las telas, puedes desarrollar cualquier tela excepto pues la piel y lo que es el suede, la gamusa. Viene con una garantía de 12 meses y te aseguraré que vas a tener constante vaporización simplemente con el tacto, como ven, de esta forma. Mientras le estés presionando va a seguir saliendo el vapor que es padrísimo para desarrollar todas tus prendas. Así de fácil, ustedes pueden ver. De mis favoritas. Y quiero compartirles esta otra cosita para limpiar. Creo que es primordial en un closet tener unas de estas. Es para quitar la pelusa, las bolitas. Miren, aquí tiene navajitas, aquí se prende y se pone a cargar aquí. Entonces, mientras comienzo a sacar, voy a ponerla a cargar. Trae unas navajitas extra para, si necesitas, en tiempo después y también su protector para cuidar las navajas. Así que lo voy a poner a cargar. Aquí tiene la entrada en lo que nos ponemos a sacar ropa y ver qué sí, qué no, qué tal vez. Y no sé, una para vender, otra para donar. Y pues a ver, qué hacemos. Miren, como este vestido le quiero quitar las arrugas de las mangas para que esté perfecto para las fotos. Para salir, para la fiesta, para el bautizo, donde quiera que lo necesites. A la mano. En la descripción les dejo el enlace. Tenemos un código de descuento para que lo utilicen. Estoy segura que les va a encantar. En la descripción se los dejo, así como también aquí en pantalla. Chéquenla. Creo que tienen un set, lo que vendría siendo la vaporizadora y el shaver. Si gustan, checarlo en la descripción. Se los dejo. Pues las dejo con el video. Yo voy a estar aquí desarrugando ropa. Miren, tengo esta raca de aquí con un montón de cosas que según yo armé outfits hace tiempo. Y al final me puse unos y otros no. Y ya el último está todo un revoltijo. Aquí tengo puras blusas. Como ven, ya estuve sacando ganchos. Así que esto lo vamos a organizar bien. Por eso lo dejé así todo desorganizado. Esta es más blusas, suéteres, más suéteres, chamarras. Creo que esas ya las voy a estar sacando. Porque se supone que ya no va a ser tanto frío. Aunque aún está frío. Pero vamos a ver cómo acomodamos. Creo que voy a comenzar por las blusas. Voy a tratar de sacar lo que siento que no me pongo o no me voy a poner. La mejor opción sería sacar todo de los ganchos. Pero me va a tomar muchísimo tiempo. Así que nada más voy hirviendo. Y la que tenga duda la voy a sacar y así. Miren, me encontré este. ¡Qué precioso! Definitivamente este sí. Déjenme a mi doctor. He estado midiendo menos y me los voy poniendo donde la bandeja de no. Y todavía me estoy entendiendo yo misma. ¡Ajá! Encontré esta. Este es de Fashion Nova. ¡Ay! Que apenas me queda. Pero está bien bonita. Ya llené una tina y ni siquiera llevo ni la mitad. Apenas estuve esculgando un poco ahí. Chamarras y suéteres. Pero apenas voy ahí donde está esa roja. Entonces, a ver. Casi voy empezando. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! Para apartar la que quiero sacar. Ok, miren, acabo de encontrar este pantalón que me encanta el color, pero las bolitas, ¿no? No sé si puedan ver. Siempre tengo mucha ropa que se le hacen estas bolitas y esta maravilla es para removerlas. En la parte de arriba tiene un botón. ¿Lista? Ya sé que si lo quieres traer puesto. ¿Sí ven la diferencia? Aquí no le he quitado las bolitas y abajo ya se las quité. Es fácil, ya no tiene pelusa. Y de esta forma se ve como nuevo. Ok, aquí en la parte de abajo tengo pantalones que no me quedan, que yo no sé en qué momento me dejaron de quedar. Y tengo otros que me quedan más grandes que tengo guardados para cuando los necesite. Entonces, creo que nada más me voy a quedar con los que de verdad me quedan porque no es justo para mí. Pero miren qué precioso. Pero pues ni modo. No. No, no me queda. Miren, hasta este tiene aquí como... Como estos pantalones que estiran bien, se les hacen esas bolitas también. Ok, miren, aquí tengo más pantalones. Y voy a estar sacando y me los voy a estar midiendo para ver cuál me queda y cuál no. Ok, ya hice un tiradero. Me cansé literal. Me medí todos esos pantalones. Estos no me quedaron. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿por dónde voy a terminar? Todos estos tampoco me quedaron. Este, unos pantalones bien bonitos de American Eagle. Este está nuevo. Daniel ya llegó. Levi's. Este Hollister. Fashion Nova. Rock Revival. Otro. Otro. Estos pantalones me gustan mucho. Este también bien bonito. Ya no me quedó. Este también. Pero, o sea, hace como tres años que no me pongo esos. Y Levi's. Fashion Nova con etiquetas, muchachas. ¿Qué voy a hacer? Este me gusta mucho. Y este otro de Fashion Nova también, que no me queda. También, nuevo. Nomás lo compré y no me quedó. Lo ordené cinco, pero aparte la mezclilla no se estira. Tal vez un siete. Me cierra, pero, o sea, no. No, ¿para qué? Muchachas, ni para cuándo termine. Este, todavía me falta mucho. Pero miren, ejemplo. Este vestido me lo quiero poner para cualquier día de verano. Que ya esté bonito el tiempo. Quiero tenerlo listo aquí. Entonces, lo quisiera tener planchadito. Nada más la conectas un minuto y ya está lista. Ahí le presionas. Y comienza el vapor. Les digo que se me hace súper conveniente. Rápido. Es la forma de planchar para no perder tanto tiempo. Sí, esto le llamamos planchar, ¿no? Esto es para plancha para flojas. Pero más vale andar planchaditas que todas arrugadas. ¿Sí ven qué rápido tumba las arrugas? A ver, tengo miedo que se me caiga. Y cuando necesites ponerle más agua, pues le abres y agregas más agua. Les digo que me gusta porque la puedes llevar de viaje. Les dejo el link abajo para que, si están interesadas, de verdad, les va a gustar. ¿Sí ven? Eso está por pensarse. Ya hice unos cuantos hoyos allá que quiero organizar. Pero también quiero quitar toda esta ropa que está en esta raca, donde está esta luz. Quiero quitarla. Ya será mañana, ¿no? Quiero quitarla. Elegir ropa que sí quiero de ahí y la que no, pues a las canastas. Creo que voy a tener que llenar otra canasta. Miren, esa es una raca que se me cayó. Pero esa es ropa nueva que quiero enseñarles en un haul. Y pues esta era de todo un poco, de todo un poco. Ropa para videos, como esos vestidos. Creo que los voy a sacar de una vez. Miren cómo tengo el suelo ya. Ay, es un desastre total. Un montón de ganchos, más ropa tirada donde quiera. Esa ropa, eso va para la basura. Con camisas ya viejitas y así. Y estos los tengo que doblar. Pero van a ir ahí adentro, pero ya será mañana. Todo esto me lo medí. Tengo un desastre. Tengo un montón de bultos de ropa por donde quiera. Me lo medí porque pensé que no me quedaba. Lo que no me quedaba lo aventé para acá. Entonces ahí la llevamos. Me tardé mucho porque me estuve midiendo toda la ropa. Así que... Pero creo que era lo correcto, ¿no? Medirme la ropa, ver qué me gusta, qué no. Y ir sacando... Bueno, no toda la ropa, pero como la que tenía duda, me la medí. Como los pantalones, todos me los medí. Y vestidos uno que otro. Todavía ahí tengo algunos, pero se me hacen demasiado bonitos como para sacarlos. Tengo fe. O con una buena faja. Es que tengo muchos vestidos que... O sea, eran... Son talla S. Que están bien preciosos, pero no... No me quedan. Como este creo que nunca me lo puse. Necesito ir a un baile. Ya luego les enseño bien, ¿ok? Entonces mañana les seguimos. Bueno, muchachas, estamos en el segundo día. Así que me puse cómoda. Y pues a sacar ropa, se ha dicho. Lo estuve meditando, pensando en la noche. Así que le voy a dar otra pasada así como... Para ver, a ver qué tiene que salir y qué no. Así que... A comenzar. Primero voy a doblar los pantalones. Para ir quitando cosas, ¿no? Primero voy a doblar los pantalones. Primero voy a doblar los pantalones. para poder escoger la de ahí y mira ya si vamos toda esta es la que voy sacando este va para arriba el cerro en vez de poner otra canasta creo que pues si no me lo voy a echar para arriba y Ok, según yo Cambié Los colores como tenía estos cafés En aquella orilla Y los moví para acá y el negro lo pasé aquí Según yo se ve como más suave No la línea, como blancos Rosados, tengo que cambiar estos Para acá Ahí jugar para que se vea como más Visiblemente Que se vea más bonito Que no se vea un montón de colores Es lo que he estado tratando Como ir coordinando por tonalidades También Pero eso me está tardando mucho tiempo Llegó la hora de home break Escuchando los temerarios Mi tenedor Empiezo y no dormimos Saqué pan y todo Pero quiero revisar mis cajones otra vez Entonces Siento que tengo que sacar todo Para fin de Que vea bien lo que tengo Gracias por ver el video No se vea bien lo que tengo 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 Bitcoin No se veo bien lo que tengo No se veo bien lo que tengo esto es más difícil de lo que pensé si vieran el cuarto se ve bien está amplio pero ahorita con todo este despapalle que tengo se ve hasta chiquito mire rechino un poco aquí llevo como playeras pero siento que es para mí para regresar y acomodarlas es más fácil así entonces nomás enrollar las y meterlas y pues acá tengo todo lo que es como ropa deportiva o cómoda de pink de victoria secret y acá como más suéteres saque varios y aquí de playeras otra otro cajón de camisetas así t-shirts y este me va quedando vacío este y este verdad entonces todo esto tiene que entrar en estos cajones según yo entonces a ver casi les digo que casi todos son iguales muchos negros del negro 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 voy a sacar algunos que sean como más viejitos pants como miren este está bonito pero siento que ya se ve como vieja la raya ya tengo algo de tiempo con ellos aunque hasta ahorita llevo sacado todo este tambache de aquí todavía me falta acomodar todo esto pero peor está ahí la llevo y la llevo ya poco a poco veo la luz al final del túnel si ven mi cerro todo eso he sacado hasta ahorita entonces vamos a ver aparte como cinco pantalones que son de mis favoritos que no quiero sacar porque quisiera que me quedaran ustedes me dicen si ustedes también los hubieran guardado este se ve súper ancho lo compré en postmark a una muchacha que se lo vi ahí nada más no sé que andaba buscando yo y me apareció y lo agarré lo tuve que comprar nada más que no tiene nada de stretch está bien gruesa la mezclilla súper dura les iba a decir la talla pero no tiene ni etiqueta ni nada o sea no y este otro que compré en fashion nova que tampoco tiene nada de stretch nada del elástico está nada 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 o sea nada muchachas parece que sí pero no ve y está precioso entonces estos no no los voy a estar sacando porque siento que son como piezas únicas que quisiera tener en mi closet aunque no me queden no no se crean me tienen que quedar esa es la meta saqué muchos rock revival que voy a estar poniendo pero este me quedaba flojo y ya ahora me queda apretado o sea les digo me cierra pero o sea un cerrado feo que puede la gente ver que te queda demasiado apretado entonces necesito que no me quede así miren ya fue lo más que pude hacer por el día de hoy fue todo este cerro todo este cerro de ropa dos canastas es mucha no como es mucho no miren nada más alcanzamos a hacer esas cajas porque ya no tengo pensé que iba a sacar menos cosas y todavía nos queda todo esto para meter más en cajas y yo creo que yo digo que otras seis cajas miren parece que no bueno yo digo porque todavía se ve mucha ropa pero de verdad que saqué bastante ustedes vieron y aparte ya organicé como saqué mucha ropa deportiva suéteres y yo digo que sí le di un bajo pues bueno muchachas espero les haya gustado mucho este vídeo en la descripción les voy a dejar los enlaces a las máquinas que les mostré de sloan si tengo código de descuento se los dejaré abajo en la descripción 100% recomendados como este suéter antes de ponerme le pasé la maquinita porque de verdad se les hacen como bolitas y hace que se vea la ropa como nueva igual para salir o para viajar la vaporizadora para planchar la ropa me encanta se las dejo abajo en la descripción gracias por ver y nos cansamos la verdad bastante fueron más horas de las que pensé pero valió la pena aún tengo que esculcar los zapatos no saqué zapatos casi pero tengo que tengo que las veo en el próximo vídeo hasta luego aún me falta ropa que acomodar en las cajas pero ya la verdad si salieron muchas muchas cajas déjenles enseño rapidito en este lado dejé vestidos este todo esto son vestidos jumpsuits trajes largos en la parte de abajo tengo bolsas allá arriba tengo diademas y cachuchas ahí organizado me gusta estas cajitas porque no se ve el desastre y aparte estoy utilizando todo el espacio vertical así como también aquí en esta parte tengo una canasta con cosas allá tengo suéteres entonces la verdad siento que utilizo todo el espacio y la parte de abajo pues no se ve porque pues los vestidos caen verdad aquí en esta parte tengo organizado lo que es ropa deportiva pants mallas camisas y aquí pues ya saben mis bolsas algunas de decoración de este lado organice chaquetas ligeras para estos tiempos que aún aquí donde vivo aún está frío unos días así que todavía se necesita suéteres como ropa cómoda en esta parte y aquí tengo lo que son blusas de salir lo traté de coordinar de colores como pueden ver también aquí en la parte de abajo no está perfecto pero pienso que se ve mejor que como estaba entonces si puras blusas de salir aquí y una que otra como un saco miren les digo que no está perfecto esto aún me falta organizar aquí es como acomodo mis aretes mis collares miren en estos cajones que están aquí en la barra organizo mis collares aretes como de todos los estilos y en la parte de abajo tengo los pantalones y y en la parte de abajo en la parte de abajo